Con la finalidad de vivenciar la cultura andina en toda su riqueza, integrantes de los talleres de cocina del programa educativo de adultos mayores de nuestra universidad realizó días atrás un viaje al norte argentino. Allí pudieron disfrutar de diferentes instancias, experiencias y vivencias que han traído para compartir hoy con nosotros. Están acompañándonos el profesor responsable Federico Chapur, gracias por acompañarnos. También está Analia Llorente y Marta Maldonado, ambas son alumnas de la unidad de gestión Cocinando la Cultura con Salud. Gracias por estar. Bueno, ¿cómo ha sido esta propuesta? Bueno, buen día antes que nada. La verdad que nosotros venimos realizando un viaje, hacemos un viaje anual al norte, esta vez lo quisimos poner mucho más énfasis en la parte que hacemos acá en la práctica, que es justamente la parte culinaria, que nosotros es la forma que tenemos de acercarnos a la cultura. Si bien se ven todos los aspectos de la cultura, en la parte culinaria ponemos énfasis. Hicimos un recorrido, el itinerario fue pasando por Tucumán, Tafir el Valle, digamos, ingresando a la ruta 40, entramos por Cafayate y de ahí bajamos hasta Humahuaca donde hicimos base. En Humahuaca ya teníamos preprogramadas actividades y la verdad que actividades sorprendentes, hermosas, que nos sirvieron muchísimo. En este caso fue, por ejemplo, estuvimos ante un encuentro internacional excelente de, digamos, de saberes y haceres de pueblos originarios. Increíble, increíble la verdad porque lo que se aprende en ese tipo de actividades no lo podemos en ninguna parte vivenciar. Teníamos gente de Bolivia, Ecuador, Chile, de Latinoamérica, digamos, participando de esta instancia. Claro, y gente del mismo lugar también. ¿Y cómo fue el acercarse a estos saberes, haceres, Analia, en tu caso en particular? Bueno, para mí fue una experiencia muy importante porque este año fue un viaje muy cultural, se aprendió mucho y estar con toda esta gente donde enseñaban esos platos ancestrales que vienen de generación en generación y hacen todo lo posible para que no se pierda esa cultura y poder ver cómo lo van realizando de cada país con sus vestimentas, también tradicionales. Fue bastante impactante, ¿no? Tuvimos la suerte de poder degustar algunos platos que de cada país hicieron, no solamente la comida sino que también hicieron postres, como la mazamorra. Y bueno, fue bastante impactante para todos. Fue una linda experiencia. Si hay algo que es importante destacar de estos talleres que lleva adelante Federico Chapur tiene que ver con esta propuesta, esta posibilidad de cocinar culturas, ¿no? Que es como suele decirlo de manera muy poética, su responsable. ¿Cuál fue tu experiencia en este caso, Marta? Bueno, nosotros, yo he participado desde hace cuatro años en Cocinando Cultura y bueno, en los viajes hemos ido enriqueciendo, ¿no? Toda nuestra cultura, esas culturas ancestrales de la época precolombina, ¿no? Con el solo hecho de ir a Omahuaca y pisar esos empedrados que son de esa época, ¿no? De la época del 1500, 1600. De la época de la colonia, ¿no? De la colonia, sí, precolombina, mucho más, ¿viste? Mucho antes. Entonces, esas tierras a nosotros, el solo hecho de ir a comer, son todas comidas realmente llenas de cultura, ¿no? Y bueno, este último viaje fue muy enriquecedor realmente para nosotros, para nuestro taller, porque además de estar con las culturas ancestrales en ese congreso que estuvimos participando, no participando, desgustando, porque no fuimos inscriptos y no fuimos a mirar y observar, estuvimos también en Tumbaya, ya a la vuelta, regreso, estuvimos en un taller que pudimos también hacer nosotros, compartir con los jóvenes que estaban en esa tecnicatura, también comidas. La riqueza que tiene el norte argentino, quienes hemos tenido la oportunidad de recorrerlo, bueno, se ve, ¿no? En los diferentes escenarios, en las peñas que se suelen montar, en los hospedajes, en los lugares donde se sirven estas comidas típicas a las que hacían referencia. ¿Cómo se trae la comida típica y se plasma en estos talleres que brinda el PEAM? Siempre digo, lo sorprendente de todas estas cuestiones es que se respeta mucho la soberanía alimentaria. En cualquier tipo de comida ancestral vemos que ponen énfasis en los alimentos culturalmente aptos y la soberanía alimentaria, porque en estos talleres que hicimos en el encuentro, y tanto en el encuentro como también en el taller que mencionaba Marta, en la tecnicatura. En esta tecnicatura es una tecnicatura pública que, digamos, se fundó hace 10 años. Es muy importante porque se producen los alimentos que después se llevan a, no sé, para armarlos o para armar el plato, pero desde el grano, desde la semilla hasta que llega el plato. Es importante eso. Y es lo que desde el taller estamos tratando de hacer. Nosotros ahora, como nos están haciendo la cocina acá en la universidad, con ayuda de la gente del INTA, la gente de vegetales de acá de la universidad, estamos justamente tratando de llegar desde la semilla hasta el plato terminado. ¿En dónde va a estar funcionando la cocina? En el vivero de acá de la universidad. Bueno, de ahí la importancia, no es lo que vos decís, el practicar la soberanía alimentaria, porque van a tener el espacio verde, el vivero como para, por lo menos, cultivar las aromáticas y alguna que otra también, huerta, ¿no? Van a armar. Claro, todos los alimentos libres totalmente de los tóxicos, agroquímicos, y eso es lo más importante, lo que ponemos mucho énfasis, porque es necesario rescatar que una semilla pura es una semilla no genéticamente alterada y es la que utilizamos nosotros para hacer los productos. Hoy en día seguimos trayendo, tenemos el traslado de los productos, la materia prima para poder realizar los platos desde Jujuy, desde Bolivia, desde Perú, nos siguen aportando, pero queremos lograr poder hacerlo acá en el mismo taller, en el mismo campus para que sea algo propio, productos propios. O sea, no hay nada más importante que eso, creo. Incursionar a este tipo de vivencias como el viaje que han desarrollado permite en uno acopiar experiencias, intercambio con otros, intercambio de saberes, ¿no? ¿Qué te has traído como para compartir con el resto del grupo y para marcar un antes y un después, ¿no? En el devenir de estas clases que ustedes toman en el PEAM. Bueno, en primer lugar, un cambio en la alimentación. Eso hasta lo estoy inculcando en mi casa. Empezar a comer en forma saludable. Como decía una de las personas que había estado en el encuentro, que decía que ellos comen el alimento, no la comida, porque la comida es algo que ya está industrializado. En cambio, el alimento es todo lo que sale de la tierra, de la naturaleza. Entonces, lo importante es empezar, bueno, uno desde su casa y de ir transmitiendo después a todos la forma de comer más saludable. Eso es lo que yo traje. Bueno, y un montón de vivencias, también vivencias religiosas, porque hemos tenido la oportunidad de estar en la peregrinación del santo de Quillaca, que se presentaba a la catedral de Nuestra Señora de la Candelaria. Sí, de la iglesia. Y fue algo muy asombroso ver todas esas procesiones, esa cultura, esa religiosidad. Entonces, bueno, fue bastante fuerte. Y para todo el grupo, que ya, bueno, yo ya hace dos años que estoy, cada vez se hace más fuerte y, bueno, cada vez tenemos más cosas para dar y para mostrar. Eso es importante. Mucho para compartir, ¿no? Mucho para compartir. Para contar con la familia, a los amigos. Aprovechar estos viajes para interactuar con otros, ¿no? Y contarles de la experiencia. ¿Fue tu caso también este? Sí, sí, nosotros, viste, la experiencia también va dentro del grupo, ¿no? Armamos vínculos, mucho más firmes, de amistad, de compañerismo. Y, bueno, y vivenciamos todo lo que vemos, ¿no? Es muy enriquecedor el paisaje, toda la cultura que se muestra en el andar, ¿no? Esto de festejar toda la religiosidad que hay en esos pueblos. Entonces, íbamos llegando a Humahuaca e iba la gente peregrinando para Salta, también el Cristo, que hubo también una celebración, el Cristo, la Virgen del Milagro. Del Milagro. Entonces, era una multitud de gente por todos lados, todo el tiempo festivo, ¿no? Es un pueblo muy, Jujuy es un pueblo además de, es muy tranquilo, muy religioso, muy educado, ¿no? Tenemos que aprender también nosotros mucho de esas pueblas, así, muy tranquilos, muy... Yo digo que es el clima, el aire que respiran ellos, están más oxigenados. Así que, bueno, sí, nos traemos muchísimas cosas, realmente, muchos saberes. Una renovación, de acuerdo a lo que decís, ¿no? Sí, sí, no. Unas ganas nuevas de hacer todo esto. Nos miramos nosotros. Yo ahí, yo digo, no, sí, esto lo tenemos que también, viste, mirar, ¿no? Tranquilos, prolijos, gente muy educada, con mucho respeto. Y la belleza del lugar, el paisajismo que acompaña, hace el entorno propicio. Además, toda la cultura, viste, que ellos tienen, toda la artesanía, todo lo que brindan, viste, mucha gente de turismo internacional, viste, que te muestran ellos, viste, lo muestran con una, viste, prolijos, muy humildes, que eso, viste, a nosotros, viste, a mí realmente me encantó, viste. Muy colorido. Me gusta muchísimo toda esa zona. ¿Por qué este destino, Fede? ¿Por qué Tucumán, Salta, Jujuy, el norte argentino? ¿A qué se debe? Justamente, siento que es el lugar donde se plasma más claramente la cultura andina dentro de las posibilidades, porque sería muy enriquecedor también recorrer un poco Bolivia, Perú, Ecuador. En realidad, no los lugares turísticos, que es lo que nosotros también le ponemos énfasis en el viaje, porque nosotros llegamos allá y no solemos ir a los restaurantes donde come el turismo. Nosotros vamos al restaurante donde come la gente del pueblo. El local. El local, y conocemos el lugar. Los chicos conocieron un lugar donde, que no es turístico, que está pegado a Humahuaca, que es Hornaditas, donde está el cactus, el cardón más antiguo que existe y el más grande. No sé si de Latinoamérica o del mundo. Es un cardón impresionante, imponente y también está el churqui más viejo. O sea, son lugares que no los conoce nadie, que es para la gente del lugar, del pueblo. Y los chicos fueron ahí y estuvieron tomando una merienda típica, que fue un mate cocido con pan casero. En un árbol inmenso. En un árbol inmenso. En un árbol inmenso. Claro, y estuvimos ahí pasando la tarde y ese tipo de vivencia es lo que nos conectan quizás mucho más con la cultura. Con la gente del lugar, con el terruño de uno. Totalmente. Salirse de los circuitos tradicionales por donde el turismo se mueve, o por donde suelen llevarnos a través de las excursiones y demás. Es necesario, es necesario, es necesario que, aparte que no hay nada mejor, si uno va a, yo digo siempre, uno quiere conocer realmente la cultura de un lugar, hay que ir al mercado. Al mercado. Al mercado. Al mercado. En el mercado vos tenés todo, absolutamente todo, la cultura plasmada. Desde el momento que comenzás a hacer la compra para realizar un producto, vos ya empezás a ver por qué absorbes la cultura. Ves a las señoras, ves a los hombres mostrando o definiendo cada uno, entre ellos, una competencia sana de mejorar el producto. Sin necesidad, insisto, de agroquímicos ni agrotóxicos. Simplemente con la necesidad de poder hacerlo más puro y más sano. Porque esos alimentos que nosotros consumimos, también los consumen sus hijos, su familia y eso es importante. Bueno, Fede, Analia, Marta, gracias por compartir esta experiencia con nosotros, por traer esta información, porque en definitiva la entrevista termina siendo no solo un compartir la experiencia, sino también un compartir saberes y un educar también, ¿no? Un ayudar a educar, a informar y a instar a otros a seguir este camino, no esta huella que van marcando. Gracias y que sean exitosos de aquí en más los talleres de cocina y que, bueno, que van a tener como escenario prontamente su cocina propia, ¿no? Totalmente. Gracias, gracias a los tres. Gracias a ustedes.